La lectura del libro de Isaías Yo, el Señor tu Dios, te agarro de la diestra y te digo No temas, yo mismo te auxilio No temas, gusanito de Jacob, oruga de Israel, yo mismo te auxilio Oráculo del Señor, tu Redentor es el Santo de Israel Mira, te convierto en trillabusado, nuevo, dentado Trillarás los montes y los triturarás Harás paja de las colinas Los aventarás y el viento los arrebatará El vendaval los dispersará Y tú te alegrarás con el Señor Te gloriarás del Santo de Israel Los pobres y los indigentes buscan agua Y no la hay Su lengua está reseca de sed Yo, el Señor, le responderé Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré Alumbraré ríos en cumbres peladas En medio de vaguadas manantiales Transformaré el desierto en estanque Y el yermo en fuentes de agua Pondré en el desierto cedros Y acacias Y mirtos y olivos Plantaré en la estepa Cipreses y olmos Y alerces, juntos Para que vean y conozcan Reflexionen y aprendan de una vez Que la mano del Señor lo ha hecho Que el Santo de Israel lo ha creado El Señor es clemente y misericordioso Lento a la cólera y rico en piedad Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey Bendeciré tu nombre por siempre y jamás El Señor es bueno con todos Es cariñoso con todas sus criaturas El Señor es clemente y misericordioso Lento a la cólera y rico en piedad Que todas tus criaturas se den gracias, Señor Que te bendigan tus fieles Que proclamen la gloria de tu reinado Que hablen de tus hazañas El Señor es clemente y misericordioso Lento a la cólera y rico en piedad Explicando tus hazañas a los hombres La gloria y majestad de tu reinado Tu reinado es un reinado perpetuo Tu gobierno va de edad en edad El Señor es clemente y misericordioso Lento a la cólera y rico en piedad Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a la gente De cierto os digo Que entre los que nacen de mujer No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista Pero el más pequeño en el reino de los cielos Mayor es que él Desde los días de Juan el Bautista El reino de los cielos sufre violencia Y los violentos lo arrebatan Porque todos los profetas y la ley profetizaron de Juan Y si queréis recibirlo Él es aquel Elías que había de venir El que tiene oídos para oír Oiga El reino de los cielos sufre violencia Y la ley profeta